En este momento nosotros vamos a avanzar con más informaciones destacadas y lo vamos a hacer escuchando recientes declaraciones por parte del gobernador del estado Lara Henry Falcón quien anunció los beneficios laborales que se estarán realizando de cara a este próximo primero de mayo. Tras el anuncio del recurso aprobado por el Ejecutivo Nacional de 3.978 millones de bolívares, el gobernador Henry Falcón señaló que su prioridad será la actualización del estatique y el sueldo mínimo. Ya recibimos la Gaceta Oficial. El recurso, según lo que nosotros vimos en la declaración, repito, son excedentes fiscales correspondientes al mes de diciembre. De manera que estaríamos esperando los excedentes fiscales de este primer trimestre, enero, febrero, marzo, incluso abril, mayo, ojalá y los tengamos, esos excedentes fiscales. Pero en fin de cuentas, con estos recursos lo que buscamos es de alguna manera paliar la situación de crisis estructural que también golpea la familia y los hogares de nuestros trabajadores. Son 4.166, pero recordemos que el 1.5 por ley de estos recursos va dirigido al Consejo Legislativo y el 3% a la Contraloría del Estado. Lo que realmente corresponde a la gobernación de manera efectiva son 3.978 millones que están distribuidos en estas áreas. Repito, ¿cuáles son las prioridades? Ajuste de sexta ticket, ajuste de salario mínimo, un mes de retroactivo de sexta ticket, cajas de ahorro, un bono que está pendiente por no aplicación de tabuladores a los entes descentralizados, a los trabajadores de los entes descentralizados. Y también se está cancelando buena parte de la deuda al Seguro Social. Y en el nombre de Dios, cuando recibamos los otros recursos, queremos, ya lo decía, queremos hacer un ajuste del 50% del salario de los educadores, queremos revisar el caso de los desincorporados, que comenzamos a revisarlo desde ahora, y además de eso, esperamos nosotros, por supuesto, de esos recursos que vienen, garantizar hasta el mes de diciembre la cancelación del salario mínimo, y la sexta ticket, por lo menos con los ajustes que se hicieron en el mes de enero. Y veremos cuando sigan llegando recursos, vamos ajustando salario y sexta ticket, para que el trabajador pueda sostener su capacidad de compra frente a la situación inflacionaria del país. Asimismo, se comprometió a cancelar a los trabajadores las necesidades que ellos plantean. Por último, invitó a los larenses a participar en la marcha que se efectuará el 1 de mayo para acompañar a los trabajadores. Luz Camacho, Noticias Barquisimeto. En materia nacional, Alfredo Ruiz, director ejecutivo de la Defensoría del Pueblo, leyó un comunicado en nombre de otros directores y delegados que pertenecen a este órgano, y que preside Tarek William Satt, rechazando la campaña de desprestigio que ha surgido al parecer en contra del defensor del pueblo. Voy a leer a continuación un comunicado de los directores, directoras y los delegados y delegadas de la Defensoría del Pueblo. Nosotros, directores y delegados de la Defensoría del Pueblo, rechazamos la campaña de desprestigio y agravios adelantada por factores que hacen vida política en el país contra el defensor del pueblo, Tarek William Satt, y las instituciones que él preside. Y le manifestamos, por esta vida, nuestro apoyo, acompañamiento y solidaridad. En especial, rechazamos las amenazas vertidas contra Tarek William Satt el martes 25 de abril, bajo el subterfugio de un acuerdo aprobado por un grupo de diputados en las instalaciones de la Asamblea Nacional, que ha pretendido dar un ultimátum al presidente del Consejo Moral Republicano para obligarlo a desconocer una decisión del máximo órgano del poder ciudadano. Rechazamos que este grupo de personas utilicen el lenguaje de la amenaza, impongan límites de tiempo e inmiscuyan a la familia de un servidor público con la finalidad de coaccionar a un poder público legítimo para que actúe a favor de sus particulares intereses políticos. Consideramos muy grave que se diga que el defensor deberá atenerse a las consecuencias de no ceder al chantaje. Recordamos a la opinión pública que la Asamblea Nacional no está facultada para remover de su cargo al defensor del pueblo, según lo previsto en el artículo 279 constitucional, sin la intervención del Tribunal Supremo de la Justicia. Por ello consideramos inconstitucional la amenaza de destitución realizada por algunos diputados. Recordamos también que Tarek William Satt ha sido un destacado defensor de derechos humanos, con más de 40 años de lucha reconocida nacional e internacionalmente. Por ello fue el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea. En una noticia que también ha sido destacada es que Colombia anunció este viernes que los venezolanos que residen en las zonas Limitrofejit, que también ingresan frecuentemente al país, deberán presentar a partir de este lunes 1 de mayo la tarjeta de movilidad fronteriza para poder entrar a este país vecino. Los venezolanos que residen en zonas de frontera deberán tramitar un nuevo documento migratorio para ingresar a Colombia. A partir del 1 de mayo vamos a exigir la TMF, Tarjeta de Movilidad Fronteriza. Ya tenemos a la fecha más de 42 mil personas registradas, venezolanos registrados, que tienen una habitualidad en el cruce de frontera. Según el anuncio del jueves, la tarjeta cuenta con un código QR y un chip para identificar a la persona, y está diseñada para que los venezolanos permanezcan hasta ocho días en Colombia. Esto no les sirve para entrar hasta el interior del país, es solamente para los habitantes de frontera que tienen una habitualidad en estas zonas. Los venezolanos recibirán un documento temporal mientras se verifica que sus flujos migratorios sean constantes por seis meses para después obtener una vigencia de dos años. También podrán atravesar haciendo uso de su pasaporte. La TMF reemplaza la tarjeta migratoria que se implantó en 2016 tras un año de cierres de los pasos fronterizos por orden del presidente venezolano Nicolás Maduro. En este momento nos corresponde cumplir con compromisos publicitarios, pero no se aparten que a regreso avanzamos con más noticias destacadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!